Gran, 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 gran desfile de la costa Gracias por ver el video Yo no soy tu nena Papi, hijo del corazón Lo engordé en la cena Lo emocioné y se lo sirve Me manda pa' la cena Y yo no siento na', quiero vacilar Como un padre de gato Que me llaman pa' salir Me duele tanta mierda No me vuelvo a enamorar La torre de la taca Que mal vas a terminar Pues así, verás Me mientes, yo te miento Más sabrás Bien, empezó Ya no quiero más mentiras Que vengas y me digas Que eso fue pasado Ya no hay más que hablar Vamos a disimular, bebé Vamos a disimular, bebé Mira a los ojos, miente, miente Quiero disimular Y se siente, siente Ay, como vea Mira como chorrea No puede controlar Tanto ranga Y si es por el 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 ranga Como me gusta la cata Y si es por el ranga 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 Y si es por el ranga